9 de la mañana, primera actividad política de la semana, comando de Sebastián Sichel. No tengo idea de me estar hablando. No lo leo. No he leído todavía lo de CIPER y voy a pronunciar cuando lo lea. Declaraciones que retratan la incomodidad que generó una nueva acusación de conflicto de interés en contra del primer mandatario. Este domingo un reportaje de CIPER Chile relata el proceso de venta del proyecto minero IMAN ocurrido a mediados de 2010. El yacimiento de hierro fue adquirido por 13 millones de dólares por el Fondo Privado de Inversión Mediterráneo, compuesto por la familia Piñera Morel y Carlos Alberto Odélano. En paralelo, Arnaldo del Campo, el dueño de las pertenencias, fue nombrado por el presidente Piñera como director de la Empresa Nacional de Minería. A través de una declaración, el empresario descartó irregularidades. Nunca supe ni tuve conocimiento respecto de quiénes eran los cuotistas ni accionistas del comprador del prospecto IMAN. No era de más necesario que los conociera. No tuve ni reconozco ningún conflicto de interés con Enami ni con mi cargo en el directorio de esa época. El caso se conoció días después de que la oposición presentara una acusación constitucional contra el presidente por el caso de Minera Dominga. El señor del Campo, que fue nombrado director de Enami en 2010 hace 11 años, a partir de la recomendación que entonces dio el Ministerio de Minería, cumplía con todos los requisitos que se buscan en un director de Enami, dada su larga experiencia en el sector minero. El gobierno no se refirió a la compraventa concretada por la familia de Piñera. En tanto, al anuncio de comisión investigadora hecha por la oposición, se sumó fuego amigo desde Chile Vamos. La gente ya está choreada y yo estoy aburrido de todos los días estarme enterando por los medios de comunicación de nuevos conflictos de intereses. La verdad es que el único y mayor IMAN que yo veo es el propio presidente Piñera, que es un IMAN pero para los conflictos de interés, para los negocios poco claros y que favorecen a su familia. Los parlamentarios de oposición no descartan usar los antecedentes de IMAN en el debate de la acusación constitucional en contra del presidente Piñera. Solo después del comité político en La Moneda, desde Chile Vamos, salieron a defender al mandatario. Chile, cuando eligió al presidente Piñera en el año 2009, sabía que era una de las personas más ricas de Chile. Y también supo Chile que el presidente Piñera, antes de asumir su primer gobierno, aún cuando no existía legislación sobre el particular, tomó la definición de hacer un fideicomiso ciego. Nueva polémica sobre un eventual conflicto de interés que tiene al presidente en el centro del debate.